La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia, solo unos instantes para que los pilotos se enfrenten en la pista. La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia La bienvenida a la última edición del Gran Premio de Malasia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.